Amigos, antes de empezar quiero decirles que van a ver una casa nueva, van a ver un lugar nuevo y es que me mudé con Chihua e hice un stream que fue el primero donde explicaba todo y más o menos contaba pero bueno, tenía programado primero este video de Fortnite, así que nada, le digo eso rápido para que no anden ahí y... ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo se mudó? Posiblemente en estos días subo un resumen de ese stream y nada, y explico un poco mejor todo Pero bueno amigos, el video de Fortnite es un squad que hicimos con Juan Guarnizo, con Havik y con Barca así que espero que lo disfruten, brothers Básicamente me dediqué a conseguir la nueva skin de Iron Man, que para los que no saben, y yo no sabía hace nada hay un nuevo pase de batalla en el que están todos los Vengadores, o sea, es una locura Así que nada, si quieren ir a verlo y van a pagar el pase de batalla, acuérdense usar el código SCURLOT que me ayudan un montón, y nada amigos, los dejo con el video Hola amigos, ¿todo bien? Bienvenidos a este stream Tercer stream desde este hermoso lugar, ayer no prendí, estoy adaptándome de a poco Nada, estoy tomándomelo con tiempo, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por llamarlo de alguna forma diferente a la que todos quieren que ya la llamemos ¡Hey! ¡Hola, Oscu! ¿Cómo va, brothers? ¿Cómo está la Fortnite gang? Che, pero para, si compro el pase, ¿puedo tener a Tony Stark al menos desnudo? No, 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 nivel 100 Ah, si va, me lo compro, dime en un segundo Eh, igual podríamos ponernos un Vengador cada uno en vez de todos a Iron Man Soy pobre y no tengo dinero para tener Vengadores ¡Ay, no mames! Yo soy el mejor Vengador Yo no soy con Vengadores Ya me voy a quedar con... Me puso a Travis ¿Ya lo compraste? Listo, easy peasy Para sacar a Iron Man tienes que hacer unos ratos Bueno, puedo hacer esto Esto lo debí de haber hecho al principio Ey, tienes que manejar ese coche Oscu para tu Iron Man Ah, sí, para... Ajá Ok Lo tienes que manejar muy rápido ¿Puedo formar si ya? Oye, ¿sabes que Barca y Grady le echan gasolina al carro con el carro prendido? Tendríamos que hacer un Fortnite roleplay, boludo Vámonos Llévanme a Singapur, baby Llévanlo 80, llévanlo 80 ¿A 200 tiene que ir? ¿A 200? No sé ¿A cuánto tiene que llegar? Era... Creo que... Sí, más de 80 ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Che, tenemos género! ¡Nos necesitamos ya! ¡Nos necesitamos ya! ¡Adiós! Yo ya me fui ¡No! ¡Hijo de puta! Ahí me voy a buscar ¿Dónde vamos? Justo acá, salten Vamos A la isla esta Y... Cuando ya tengas materiales ya puedes mejorar un arma o algo O lo que vayas a mejorar Y ya Ok Ahí, ahí abajo, en la parte de abajo ¡Hijo de perra! No está cayendo a nadie aquí Imagínate, imagínate que se haga para... Virar un tiktok mío metiéndome un chingo de chocolates a la boca mientras le digo No estoy... Che, Juan, me reí porque me explate ¿Qué? Te toca madrugar Moraleja, moraleja No se pasen altos No toman ni beban algo Pendejo Pendejo Estoy ready Literalmente te... Te tuvieron que meter preso para que entendieras que manejar tu pedo está mal Pero es una mala idea Todo reí Calle, gracias por el Prime O sea, literalmente le podías haber dicho al oficial Disculpe, no vi el alto O sea, podías haber negociado con él Pero literalmente le dijiste O sea, froteda o no se que le dijiste No, le... No, le... No se me oficial Mate, mate, po Haga lo que tenga que hacer No tiene historia para mi video No, o sea... Haga lo que tenga que hacer De que el vato se puede en posición de pelea Jajaja 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 Si manejar al coliseo es un delito Lléveme Uy, 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 ese momento Jajaja Vájame, yo también debería de hacer como algo bien épico Y nada más ser valiente verga Venga, 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 para el momento épico Jajaja 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 Dale, dale, dale Jajaja 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 Tienes un regalo Tendrán, tengo que adaptarme ¿Cómo será México? Están más avanzados Toma, toma Tengo uno de estos Dame un mini marca Chiqui se murió Estoy complicado Para Me te pongo el traje Ahora Ya tengo la tarjeta Tranqui, ahora es cuestión de esperar Esta podría ser, pero me parece que no van a disparar Yo iría hasta la de acá Esta no creo que sea Buena esta Maluma, concéntrate, chat No soy Maluma Me parezco un chingo Pero no soy A mí me confunden con Brad Pitt a veces ¿Neta? Sí, de perfil ¿No te pareces? Por mis cualidades de actor A ver, situación hipotética Eres un camión de bomberos Ahora estoy en modo Con la sirena apagada Aparentemente Aparentemente Y o sea ¿Sos colombiano? Calculo que te cruzaste a Maluma alguna vez Es que no, no es así Yo tengo una foto con Messi de chiquito ¿Neta? Te lo juro Ah, pues a lo mejor sí funciona así Ey, puntela de foto de perfil en Twitter Es que era muy chiquita y está mala calidad Pero puede ser ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ey Me mandaste la chingada Eh, Juan, Juan Tómate el escudo No, la lanzó Pero no la maté ¿Dónde está? ¿Dónde está? Adiós ¡A tu casa! ¡Uh! ¡Oh, tiene un poder de Groove! ¡Mi casa! ¡Uh, tiene dos! Cuidado, cuidado ¡Tengo dos poderes! ¡Mierda, no mami! ¡Ah! Soy un pendejo ¡Neta, soy un pendejo! Che, ¿qué hace con uno de estos poderes? Ayuda, Capolito Tengo el de Silversurfer Y el de Groot Por favor El de Silversurfer te tira al aire O sea, y puedes patinar Ahorita lo que le hice ¡Bueno! ¡Muy al momento! Oigan, me dan un poder ¡Por favor! ¡POR FAVOR! O, 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 tú tienes los poderes Toma, bro Te voy a dar el de Groot Ahí va, ahí va, ahí va Gracias, bro Venga, venga Yo también tengo Yo también tengo Tengo mejor Uy, amigo Pero, amigo, este poder es lo mejor que le pasa al juego Por favor Sí, casi Bro, mira esto Mira, me están viendo Creo que lo llevó a Rey justo Uy, a Shiro ¡Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto! Va a ganar el vato de la base de arriba Uy, amigo, sigo largo porque me van a matar, me van a matar, me matan ¡Uuuuh! Están peleando ahí, cuidado Vamos a Wengerz, vamos a Wengerz Acá hay gente Tirado uno Aquí tenemos otro Aquí están las She-Hulk Vengan a Wengerz Ayuda, 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 por favor A la mierda, literalmente me le escape Soy una rata ¡Tómate! Buenísima, buenísima Mierda Amigos, acá hay alguien y me va a matar en nada Suerte, ¿no? ¡Woo! ¡Viene ahí! A mí y mi papá haciendo reforma Barca, revive mi Barca Ah, gracias Hoy por ti, mañana por mí Y eso que estoy como Tony Imagínate si me pongo el traje Mira ahora después todo lo pongo el traje ¡No pedo! No, es pinche película de terror Basta, bro, empieza la acción A ver la acción Por favor, que lo mate Ayuda, ayuda, ayuda ¡Aca, boludo! ¡Aca, boludo! ¡Aca, boludo! ¡Pota madre! Vamos, con me revien Sí, sí, voy, pero para ¡Viene gente, viene gente! ¡Arriba, viene gente! ¡Arriba, viene gente! ¡Arriba! ¡No! ¡Puto, qué hace! ¡Se lo quita la mitad! Me han jodido la experiencia de juego Me han jodido la experiencia de juego Se revieron la experiencia de multijuegar online Pero tranquilo, ahí te revimos ¡Atrás! ¡No! ¡Super complicado! ¡Dum! ¡Ok! ¡Ok! ¡Viva atrás! ¡Creíble! Si fuera, si fuera, si fuera, si fuera Epic Games, yo sí pagaría una campaña Contigo ¡Ah! ¡Me arruinaron la experiencia de juego en línea! ¡Me arruinaron la experiencia de juego en línea! ¡Oscar, nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡No! ¡O sea, si quieres, subimos todo! ¡Buen chiste, bendeja! ¡Buen chiste! ¡No! ¡Es horrible este pinche chiste! Pues los, el refri para meter ahí Un chingo de monsters ¡No mames! ¡Cheves! ¡Qué necesidad había de mandarme chingar a mi madre! ¡Puta madre! ¡Por lo menos llévame! Ok, me encanta Sudamérica Ahora voy a ser brasileiro A mí también La gente no se mueve La gente que me queda nada más limpio ¡Manito! ¡Más grado! ¡Manito! Si, acá hay uno con el poder del Duende Verde, ¿eh? ¿What? ¿Duende Verde? ¿Y cómo le dicen? ¡Me morí, muchachos! No digas malas palabras Ok, quedó perfecto con la música épica La película en la que sale el Duende Verde Che... En la que sale el Duende Verde ¡Ay! Yo prefiero 40 deje más el poder de... ...de Seel Lord que este... Es muy triste estar muerto Como que te dan ganas de jugar pero no puedes Sí... Bien duros ¡A huevo que sí! Esos poderes Saludito, bro Yo que sí ¡Gracias por su manito! ¡Manito! ¡Gracias por esa su manito! A la derecha, a la derecha ¡Ese será el último! ¡Easy peasy! ¡Sí! ¡Estás comiendo las cuchas manos en serio! ¡Buenos malos! ¡Buenos malos! ¡Buenos malos! ¡Buenos malos! ¿Qué dice? Si ser buen seguidor es un delito Me declaro culpable por fraude fiscal Bueno amigos, muchísimas gracias a todos por estar Acuérdense como siempre Instagram, Nicolás Odetti Twitter, OscuroLotVideos Y Facebook.com Barra OscuroLotGG Para ver todos mis directos Estoy en directo casi todos los días Bueno, en realidad no aprendes un montón Pero bueno Tienen todos los links acá abajo en la descripción Cada tanto aprendo pueden pasarse Todo lo que ven en videos pasa en directo Acuérdense de dar like y compartir el video Y comentar si les ha gustado Cuál fue su momento favorito Nada, amigos Nos vemos en el próximo video Un saludo muy grande a todos Y los espero en el próximo video Un saludo muy grande a todos Nos vemos Adiós